Llegaste a un mundo fantástico, Juan Francisco, el mundo por el que tanto caminé, y hoy me detengo para contártelo. El mundo siempre excitante porque siempre tiene una nueva maravilla para nosotros. El mundo de selvas tan cerradas que nunca se ve la luz del día, selvas con pigmeos y plantas carnívoras. Selvas que a veces, como en el Mato Grosso, son cruzadas por ríos desmesurados donde juegan delfines rosados. El mundo donde el escorpión, si la cría no se va a tiempo, se la come. Donde los pulpos tienen un cerebro y ojos en cada tentáculo. El mundo donde hay desiertos como el Negev, donde la temperatura llega a 60 grados sobre cero. Y la Siberia, donde llega a 50 bajo cero. El mundo donde hay golondrinas que cada año van desde Argentina hasta Capistrano, al sur de California. A donde llegan al mediodía del primer día de la primavera para dar una vuelta a la plaza central y regresar. El mundo donde gracias al invierno, los rusos vencieron a los franceses y a los alemanes. El mundo donde un hombre caminó sobre las aguas y otro mandó matar 6 millones de judíos. El mundo al que enriquecieron los griegos que terminaron siendo pobres. Los griegos que todavía recuerdan la leyenda que dice Éranse tres razas humanas distintas, una masculina que vivía en el sol, otra femenina que vivía en la tierra y una tercera de hombres y mujeres que vivían en la luna. Las tres razas tenían el doble de nuestro tamaño y contaban con cuatro manos, cuatro pies y una cabeza, con dos caras, lo que atemorizaba a los dioses. Por eso Zeus y Apolo los cortaron en dos. Pero esas partes divididas se deseaban, por lo que se juntaron y abrazaron, porque la naturaleza humana fue originalmente una. Éramos un todo. Por eso el deseo de juntarnos y a ese deseo llamamos amor. Por eso, si no respetamos las medidas, corremos el peligro de volver a ser cortados. Llegaste a un mundo fantástico, Juan Francisco. Un mundo que tiene mares donde estallan olas hasta de 200 metros de altura que avanzan a más de 600 kilómetros por hora y mares donde descansan barcos piratas llenos de oro que no interesan a magníficos tiburones que alguna vez vieron a una ballena blanca y mares por donde anduvo a la deriva Noé donde Dios comenzó todo de nuevo y mares por los que los vikingos llegaron más lejos que nadie y mares que llevaron a Marco Polo de sorpresa en sorpresa y mares que se hicieron uno para que llegara Colón a confundir a los indígenas que lo creyeron un regalo de los dioses. En este mundo fantástico aparecen y desaparecen oasis y las arañas tejen trampas mortales entre insectos que a veces tienen mil patas y las elefantas necesitan 22 meses para parir una cría de 90 kilos en la India donde una antigua leyenda dice que antes del principio del tiempo no existía nada solo el sí mismo en forma de hombre que al ver el vacío gritó ¡Eso también soy yo! y tuvo miedo pero al razonar que no había nadie el miedo desapareció pero se aburría por eso deseó que existiera otro entonces se hinchó tanto que explotó y al partirse en dos se convirtió en masculino y femenino y en el abrazo que el masculino le dio al femenino comenzó la raza humana pero ella pensó ¿cómo puede unirse conmigo si soy su propia sustancia? y para ocultarse se convirtió en vaca pero él se convirtió en toro y de los dos nació el ganado entonces se convirtió en yegua y así hasta llegar a las hormigas entonces él comprendió soy creación pues de mí nació todo cualquiera que entienda esto dicen los viejos maestros del oriente se convertirá en creador dice el Génesis que es el relato bíblico de la creación que Dios modeló al primer hombre en arcilla para que cultivara y cuidara un jardín pero Adán, el hombre estaba solo entonces Dios para alegrarlo creó las bestias del campo y las aves del cielo y se las presentó para que les diera nombre pero ninguna de ellas le dio placer por eso Dios lo durmió y mientras dormía le quitó una costilla y con ella hizo una mujer Eva y se la puso al lado cuando despertó Adán feliz gritó esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne y de ellos llegamos hasta aquí a los seis mil millones que somos los pies negros de Montana le decían el viejo a Dios que después de hacer los mares los bosques y las montañas iba haciendo gente y animales por donde pasaba y entre ellos ríos uno de leche pero antes de volver al cielo el viejo ordenó que todo lo nacido debía morir por eso solo lo que nunca nació es eterno cuentan los maoríes un pájaro puso un huevo en el mar y del huevo nacieron un hombre una mujer un niño una niña un cerdo un perro y una canoa que llevó a todos a Nueva Zelanda dicen en la Polinesia el payaso distraía a Dios por eso no todo lo que creó es bueno a veces pienso que para Dios la humanidad es un solo hombre atomizado es decir un hombre dividido en millones y otras veces pienso que el hombre inventó a Dios que en agradecimiento creó todo lo que hay para que el hombre se divirtiera es tan breve el trayecto entre la cuna y la tumba que sufrir es una pérdida de tiempo esos hombres gigantes de los que hablaban los griegos se habían atrevido a subir al cielo para atacar a los dioses por eso el panteón estuvo en peligro por un tiempo pero los dioses no acabaron con los hombres lo que hubiera sido muy fácil porque necesitaban ser adorados por los hombres de lo contrario no se justificaba su existencia como verás siempre hubo enfrentamiento los griegos del lado del hombre es decir de la razón los hebreos del lado de Dios es decir del espíritu Job sufrió por Dios pero el griego Esquilo le hizo decir a Prometeo que los dioses hagan lo que quieran el panteón era el templo que los griegos y los romanos consagraban a sus dioses Job era un personaje bíblico un patriarca piadoso que soportó los mayores sufrimientos Esquilo un poeta griego que vivió cinco siglos antes de Jesús y Prometeo el dios del fuego padre de la primera civilización y hermano de Atlas hijo de Zeus condenado a sostener al mundo sobre sus hombros para los griegos los dioses eran tan reales como los campos que trabajaban por eso les daban forma humana que era la forma que más amaban inteligencia y belleza en un solo ser por eso uno de sus filósofos dijo que si los caballos dibujaran dibujarían a sus dioses como caballos el perro escuchó que el gato viejo les decía a los gatos jóvenes que si se portaban bien lloverían ratones y el perro sonrió y dijo en voz baja que gato mentiroso como si yo no supiera que cuando uno se porta bien llueven huesos esa gran civilización que fue Grecia nos llegó a través de Roma a la que tanto influenció la Grecia que hace tres mil años era un conjunto de ciudades estado más de setecientas es decir cada ciudad era un país aparte y cada valle cada arroyo cada montaña tenía su divinidad entre muchas Poseidón que gobernaba los mares y Artemisa protectora de la juventud la que iniciaba a las muchachas en los rituales que las transformaban en mujeres y todo regido por los ciclos de la naturaleza y los dioses también se equivocaban como los humanos por eso algunos se animaban a criticarlos en las altas representaciones teatrales en el anfiteatro donde señoreaba la poesía que llegaba a todos los griegos que cuando llovía no decían está lloviendo sino Zeus está lloviendo Zeus el dios que gobernaba todo que de vez en cuando mataba a un impuro con un rayo o despertaba a un elegido con un trueno los griegos que hasta honraban a un dios desconocido y esto por las dudas por si existía un dios misterioso sobre todos los dioses es decir que la vida de los griegos era un transcurrir de ritual en ritual de ceremonia en ceremonia y entre sus muchos dioses estaba Atenea diosa de la guerra y protectora de las artes porque los griegos preparaban las guerras como los poemas que les exigían tanta inspiración como su noble arquitectura y los bailes que con el vino los acercaban a los dioses principalmente a la Atenea de Ébano y Marfil que señoreaban el Partenón el gran templo de Atenas los griegos que en un valle paradisíaco tenían a Delfos el oráculo que sabía lo que vendría el mañana de esos hombres que nos abrieron todas las puertas que nos legaron todo desde las matemáticas a la filosofía desde la medicina al teatro hasta el diálogo donde iluminamos una idea de dos lados diferentes desde distintos puntos el diálogo que no busca un vencedor sino un ascenso un maravilloso juego donde nos enriquecemos los dos el otro sacando lo mejor de uno y uno sacando lo mejor del otro el oráculo era una estatua que representaba a un dios que en Delfos hablaba a través de una pitonisa que era una mujer elegida por el dios para contar el futuro la ciudad de Olimpia estaba hecha de oro y marfil en homenaje a Zeus y alrededor de ella sucedieron los primeros grandes juegos de la humanidad las olimpiadas que se celebraban cada cuatro años donde competían los mejores atletas de las islas griegas y de Roma y el triunfo era para halagar a sus dioses para honrarlos sobre los dioses del contrincante o acercarlos para la gloria de todos por eso guardaban el sudor de los deportistas al que le adjudicaban poderes mágicos y además de Delfos estaba el oráculo de Apolo al que la gente llegaba de lugares muy lejanos para aclarar asuntos políticos de estado y personales pero el oráculo hablaba una lengua que nadie entendía por eso había un profeta traduciendo profeta es el hombre inspirado por Dios por eso ve más allá que nosotros cuentan que un gran rey preguntó ¿debo ir a la guerra? y el oráculo le contestó si vas a la guerra destruirás un gran reino y el rey fue a la guerra y su reino fue destruido Apolo era el dios de la belleza del amor y como hombre el más bello fuerte y rápido un gran atleta y un gran cantante el que al enamorarse de Casandra princesa de Troya provocó una guerra que cambió el curso de la historia la guerra que logró que todos los griegos se unieran para pelear contra los troyanos a los que sitiaron durante 10 años hasta que apareció la gran idea dejar un gigantesco caballo de madera ante la inexpugnable puerta de la ciudad como un presente a rival un obsequio que confirmaba la retirada y cuando los troyanos lo entraron a la ciudad lo festejaron hasta caer rendidos en la madrugada lo que aprovecharon los griegos al mando de Odiseo al que también llamamos Ulises para salir del caballo y abrir la gran puerta para que entrara su ejército y acabar con todos Dionisio al que los romanos llamaron Baco era el dios del vino de la fluidez del vuelo de las ideas un dios que podía llevar a la locura a cualquiera con una copa de vino un éstasis religioso éstasis es un gran placer del alma el alma transportada por ángeles fuera del cuerpo Dionisio era el provocador de las emociones fuertes y Apolo la expresión estética que es la que despierta la belleza en nosotros el dios Apolo que se iba de Delfos tres meses por año lo que aprovechaba Dionisio para desordenarlo todo porque Dionisio era el caos social lo contrario de Apolo que era el orden cívico por eso su lema era nunca demasiado y al final de la vida los griegos iban al mundo subterráneo donde no había conciencia de nada ni nadie iba al cielo y allí el alma se liberaba del esqueleto que como una nube de humo volaba hacia los infiernos que los griegos llamaban Hades donde lo esperaba a Cerbero el perro de tres cabezas que solo lo dejaba entrar si estaba totalmente muerto de lo contrario lo devoraba y una vez adentro el muerto subía a un bote dirigido por Caronte pero el interminable viaje por ese tétrico río no era gratis por eso los amigos del muerto le ponían una moneda en la boca y en ese mundo subterráneo los espíritus humanos sufrían pesadillas y las almas violentas iban a otro nivel llamado tártaro donde eran tratados con violencia contaba Homero que bajó a ese mundo muchas veces para tener más historias que contar como contó la Ilíada y la Odisea de plaza en plaza como Eurípides Sófocles y Aristófanes las contaban en el anfiteatro donde el pueblo era representado por un coro donde crearon y recrearon mitos que inspiraron a muchos principalmente a Freud el que descubrió que llevamos un inquilino dentro nuestro al que llamó inconsciente que nos mete en problemas pero que también nos dicta las canciones y los poemas Freud del que Silvia te puede hablar porque lo conoce más que yo a todos nos es dada una tarea que tu corazón conoce o conocerá la vida no deja a nadie desocupado y cuando la ejecutes es decir cuando estés en lo amado serás libre y por lo tanto feliz tan feliz como yo al compartir el mundo contigo todo parece muy complejo pero todo es simple Juan Francisco como mi historia me enamoré de los libros que me enamoraron del mundo donde vivo el mundo lleno de tesoros de maravillas como el oro que para los incas era la sangre del sol el mundo donde no está prohibido que te caigas pero sí que no te levantes pero antes de los libros fueron las historietas las que alimentaron a mis sueños principalmente principalmente el corto maltés incansable viajero que tenía aventuras de puerto en puerto entre contrabandistas princesas y brujas que podían cambiarlo todo con hierbas que les llegaban de islas lejanas la revista donde se contaban las aventuras del corto maltés llegaba a mi pueblo una vez por semana y yo la esperaba en la estación de trenes con tanta emoción como vos esperás las películas de Harry Potter unos años después sin darme cuenta casi jugando yo anduve por esos puertos gracias a la canción que abre todas las puertas por esos puertos y por los ríos que alimentan a esos mares y por los valles y las montañas y me perdí por monasterios y castillos en aventuras como las que le había envidiado al corto maltés y crucé antiguos puentes de piedra y acueductos romanos y escuché emocionado a Homero en la plaza de Atenas el viejo ciego que de vez en cuando volvía de la muerte como el Dante que me esperaba en Florencia y fue tanto lo que vi y escuché que ahora me escuchan en todas partes porque quieren saber que encontré en las islas del Pacífico en el Amazonas en Gibraltar en Singapur en la Meca del profeta Mahoma que como Jesús descendía de Abraham la Meca es la ciudad santa de los musulmanes la patria de Mahoma y está en Arabia Saudita y Abraham fue un patriarca hebreo nacido en Ur Caldea venerado por judíos cristianos y musulmanes que de su esclava Agar engendró a Ismael padre de los árabes y de Sara a Isaac patriarca hebreo caminé tanto viví tan intensamente el mundo que hoy muchos se me acercan para saber entre muchas cosas como son las mañanas del mar negro y las noches de la Jordania que siempre me llevaba a Elat en el Golfo de Acaba sobre el mar rojo donde un viejo beduino me dijo el jinete es la conciencia del caballo que lo lleva y los desastres naturales son los efectos de guerras que suceden en los cielos y nosotros las repetimos en pequeño aunque nos provoquen grandes dolores volviendo a la adolescencia sin conocer el mundo yo estaba seguro que Nelly era la más linda del mundo por eso la perseguía por todas partes porque verla aunque fuera de lejos me hacía sentir una emoción que no había sentido nunca eso es el amor me dijo mi abuela que sabía mucho de esas cosas y temblé de alegría y de miedo una tarde antes de entrar a su casa Nelly se detuvo se dio vuelta y me sonrió segura de que yo estaba ahí como todos los días y fue tanta mi felicidad que di varias vueltas al pueblo en mi bicicleta verde crucé a gran velocidad los campos de Christensen y el arroyo seco me perdí en los trigales de Santa Marina y aparecí milagrosamente en el camino de tierra que llevaba a los cuarteles a los que les di tantas vueltas como el cementerio donde los muertos me aplaudieron en silencio al volver a mi casa mi madre me vio tan contento que me abrazó feliz sin preguntar qué me pasaba aunque sospecho que estaba segura que a esas alegrías solo las provoca el amor como el elefante se queda quieto durante horas recordando sus vidas anteriores yo me siento yo me siento en el sillón más cómodo a recordar por ejemplo lo que me dijo el pie roja que pescaba con la lanza mis abuelos mataban al oso cuando llegaba a viejo para liberar a su espíritu porque con el cuerpo no podía volver a su tierra que para los pieles rojas es uno de los estadios del cielo donde la vida es serena y para siempre el cuerpo es para aquí abajo por eso debe quedar aquí me dijo el pie roja mientras lavaba raíces en el río atento por si bajaba el oso el rey de la montaña el oso que adoró el hombre primitivo en las cuevas donde también se adoraba el fuego y se repetía con sangre a los animales en las paredes el fuego que multiplicó a la sombra del oso que cuando vuela es la noche para que cantemos canciones y hagamos hijos me dijo el piel roja entre amapolas a las que se las festejaba cada dos años con una semana de silencio el fuego es el hijo del sol que nos lo manda a través de los volcanes por donde los malos espíritus vuelven al infierno que se creó por ustedes los blancos que se dejan tentar por todas las enfermedades hasta llevan los pasos de la muerte en la muñeca me dijo el piel roja mirando mi reloj y después de un largo silencio mirando a su mujer bella y silenciosa me dijo como meditando en voz alta la mujer es un pequeño jardín que debe cultivar el hombre desde aquel que corría al búfalo hacia el abismo única manera de matarlo a este que cobardemente mata a distancia pero aquí sobre el desierto interminable el eterno azul no nos permite distraernos de la vida que es responsabilidad de uno y esto exige valentía afirmó con el puño cerrado el piore roja que en la despedida entre escorpiones y víboras me dijo mis abuelos se comían al búfalo para heredar su fuerza al puma para heredar su sagacidad al águila para heredar su vista y al león para quedarse con su espíritu y si hubiera habido elefantes se los hubieran comido para heredar su memoria y si hubiera habido vacas se las hubieran comido para heredar su serenidad como verá aquí a cuanta más muerte más vida a finales del siglo XIX en Estados Unidos unos cuantos aventureros con el pretexto del progreso de la patria acabaron con los búfalos y con millones de indígenas para abrirle paso al tren el caballo de hierro que confirmaba la triste victoria del blanco tan aburrido en su tierra que invadió la de los pieles rojas y detrás del tren los granjeros cubrieron las praderas con el trigo y el algodón que trajo a los negros que en templos blancos le cantaron a Dios y al mítico Mississippi dicen en Nueva York que cuando un negro está triste y tiene una guitarra canta un blues pero cuando el triste es blanco y tiene una guitarra canta un rock and roll en el oeste americano escuché a los espíritus en los profundos cañones de Arizona los viejos espíritus de los Anasazi nómadas que se detuvieron dos o tres siglos por ahí cuando las lluvias se hicieron habitable a ese desierto que crucé tantas veces los Anasazi que levantaron grandes ciudades con el espíritu artístico que siempre enriquece a la religión respetuosas construcciones a las que me acercaron los descendientes de los navajos a los que misteriosamente como corresponde llegaron mis canciones que son casi una continuación de lo que dibujaron en las paredes de sus ciudades que eran templos esculturas para habitar los navajos que enterraban a los principales con sus mujeres enjolladas en medio del desierto que alguna vez fue el fondo del mar y cuando no los bendijeron las lluvias abandonaron sus magníficas ciudades y volvieron a ser nómadas para cazar porque sin agua no podían cultivar la tierra pero se cruzaron con los españoles que los diezmaron más con sus pestes que con sus espadas entonces ya nadie armonizó a la tierra y el cielo en el Far West aquella mañana estaba todo detenido por la lluvia los gatos no salían de la casa ni los pájaros salían de los árboles solo se escuchaba el desgarrado canto de la lluvia ese milagro los indígenas ya no estaban pero habían dejado bellos sonidos en la trajinada tierra americana Arizona Texas Oklahoma Iowa Manhattan un cacique que se convirtió en una isla el punto central del hombre del siglo XX y viendo llover el viejo brujo un piel roja sobreviviente entre hijos de irlandeses meditó el tiempo nos corromperá entonces ya nada importará el polvo sobre el mármol ni la luna roja sobre las rosas amarillas ya no habrá quien derribe los árboles ni quien quiera eternizarse en un poema o en una batalla que serán la misma cosa nada y en ese silencio mutuo nadie esperará la tarde descansarán las espadas en el fondo de los mares y ni siquiera en el caracol perdurará la canción que me prodigaron mis abuelos que se hincaban ante la lluvia mucho más al sur en México un descendiente de los olmecas me dijo cuando llegaban las lluvias nos juntábamos en silencio pero cuando llegaban antes de lo previsto corríamos a llenar los aljibes porque anunciaban largas sequías y le echábamos carbones encendidos para que se murieran las abandijas del aire dentro de las nubes viven los fantasmas decía mi abuela criada por Tehuelches y cuando duermen las nubes son blancas y vuelan despacio para no despertarlos los mecen y los llevan lejos y cuando los fantasmas despiertan las nubes se vuelven grises y se agazapan en el horizonte y cuando los fantasmas se enfurecen las nubes se oscurecen se agrietan y estallan y cuando los fantasmas salen de las nubes éstas desaparecen porque las nubes solo son la sombra de los fantasmas como el cuerpo es solo el vehículo que nos lleva de la cuna a la tumba al empezar el eclipse contaba mi abuela los indios preocupados gritaban a los dioses se comen a la luna se comen a la luna era una locura bulliciosa una amorosa desesperación y con la oscuridad aumentaban la furia y el pánico a los que se sumaban los gallos y los perros solo el viejo cacique los calmaba cuando les decía las cosas no vienen ni van porque las cosas no se mueven nosotros vamos a ellas entonces con no ir a ninguna parte es suficiente para acabar con las preocupaciones que solo traen rabia y miedo en una semana santa de hace 20 años 12 ancianos de calzón y camisa blanca de faja de colores y sandalias de dos tiras susurraban algo misterioso mientras pasaban el bastón de mano en mano alrededor de las cenizas en el lugar no había muebles y la luz era azul como de duelo interior alrededor de ellos y entre penumbras 20 mujeres envueltas en telas blancas las indicadas para iluminar al silencio al que solo rompían para murmurar lamentos mujeres sentadas sobre hojas de pinos que son los abuelos de los abuelos pinos que perfumaban a la noche fría las arpas cantaban más por el viento que por las manos y no había niños porque ese juego exigía quietud porque esa es la manera de despedir a un muerto a un cadáver tendido sobre una madera pintada de verde para no distraer a los patos del valle sagrado un muerto que era dolor en reposo un esqueleto al que bañaban con aceite y secaban con algodón al que le cantaban una vieja canción de cuna porque morir es renacer y esa ceremonia que sucedía en sinacantán también sucedía en chamula y en tenejapa donde estaban prohibidas las fotografías porque detienen al tiempo y nos roban el alma y es necesario que el tiempo pase para que los corazones y las golondrinas queden libres y la alegría triunfe sobre la tristeza el cóndor es hijo del trueno y en sus ojos nace el relámpago me decían los indígenas del norte para los que la vida es el destello de una luciérnaga en la madrugada la momentánea sombra del ave sobre la campiña un pequeño bullicio entre dos grandes silencios para vos recuerdo a Teotihuacan que fue diez veces más grande que Constantinopla y veinte veces más que Roma Teotihuacan ciudad hecha de ciudades la gran ciudad de Mesoamérica donde algunos hombres se convertían en dioses en medio de un valle y a orillas de una laguna que ya no está la Teotihuacan coloreada por los mercados distendida en los baños de vapor culturalmente diversa por la gente que llegaba desde Oaxaca y Michoacán abierta y franca sin murallas ni fortificaciones y fue tanta la fuerza religiosa de Teotihuacan que muchos años después los mexicas la transformaron en un mito en el origen del quinto sol donde Quetzalcóatl divinidad que quiere decir serpiente emplumada siempre estaba de cara al cielo respetuoso del altar cósmico de donde les llegaban las lluvias y los veranos que crecían al maíz tan fundamentales como los mitos que son la historia fabulada la magia sobre la lógica el rojo cubría las calles y las pirámides y el agua de la vida estaba en el azul de los murales todo alrededor de la gruta sagrada sobre la que se construyó la pirámide del sol en la Teotihuacan tan santa como Jerusalén y la Meca ciudades de peregrinaje la Teotihuacan que dialogaba con la naturaleza reina madre madre reina hoy solo vemos el esqueleto del centro ceremonial descolorido pero siempre digno la calle de los muertos que sube de a poco hasta llegar a la plaza de la luna pero todavía se siente el ritmo sagrado de templo a templo recuerdo al río Jataté cortando a la selva los pies de los lacandones en chapas los lacandones que salían en todas direcciones casi siempre solos cada uno con su ángel o su demonio cargando una bolsa rústica para casi nada a veces arrastrando el animal donde cargaban la ropa y los juguetes que iban a vender o a cambiar por lo que necesitaban los lacandones que ahora junto a los chamulas solo escuchan a un blanco el subcomandante Marcos recuerdo a los tigres merodeando entre cataratas y jabalíes recuerdo a Chetumal donde los pescadores hacían su rancho sobre el agua porque debajo buscando la sombra se llenaba de langostas de las que vivían Chetumal es una voz maya que quiere decir lugar donde está la madera roja el maya que habitaba la tierra del faisán y del venado hombre silencioso que comía mono para los mayas el cielo comenzaba en Bacalar maravillosa laguna de 65 kilómetros de largo donde vi todas las posibilidades del azul paraíso por donde anduvo el pirata Drake buscando al palo de tinte con el que se teñían las telas árbol preciado por el que los invasores casi acabaron con la selva de Belice pequeño país habitado por negros ingleses que allí entrenaban a sus mercenarios soldados que matan por dinero en cualquier lugar del mundo es decir que están a favor de cualquiera por dinero es decir que son extranjeros para todos recuerdo al cenote azul pozo de 90 metros de profundidad clarísima agua que dejaba ver miles de peces y albergaba estrellas lugar sagrado para el maya recuerdo al cuentero que nos acompañó desde Chetumal hasta Cancún por el que supe que para los mayas el cuentero era el maestro que tenía el don de la palabra que conocía las tradiciones de su gente que convocaba a los pájaros a sus rituales un legislador elegido por el corazón de su gente los mayas que celebraban el nuevo cascabel que le aparece la serpiente cada año los mayas que curaban el dolor de cabeza con agua serenada por la luna los mayas que sabían que a los trece cielos los sostienen las cinco selvas que son la vida los mayas que respetaban que el mayab fuera tierra de elegidos es decir de pocos los mayas que se llamaban entre ellos mi otro yo para los mayas me dijo el cuentero entre jaguares y tigres blancos con manchas negras la más grande deidad era el dios del tiempo y la medida representado por un círculo dentro de un cuadrado los mayas que iban y venían por los caminos de piedra que rodeaban las iguanas que esperaban y esperan a los mosquitos los mayas para los que la belleza y la pulcritud eran una gentileza para con los demás los mayas que sabían que la palabra nació por sí misma dentro del oscuro la palabra que no es sólo la voz que se dice y se oye sino también la cuna del espíritu creador que fue y será siempre por eso toda palabra debe ser sentida dentro de la oscuridad del pecho para que sea imagen de esta otra que nació del ser espejo de sí mismo y la palabra no vino sola sino acompañada de su eco derramado en el espacio de la tierra y la palabra y su eco crearon todas las cosas desde las más pequeñas de aquí abajo a las más grandes de allá arriba donde se juntarán el gusano el hombre y la estrella para compartir la misma luz la que viene de lo más profundo del punto de donde surge todo y dichoso será el que adivine este misterio cuando cantaba ese pequeño pájaro que llamaban ya los descendientes de los mayas dejaban de trabajar para escuchar lo que Dios les decía a través del ave y cuando parecía un ciclón pintaban una cruz en un árbol y se arrodillaban alrededor de él entonces eran protegidos la tierra que trabajaban era la plena selva a la que sólo podían entrar a golpe de machete los descendientes de los mayas que hablaban poco y menos de sus costumbres para que el blanco el extranjero no les interrumpiera el diálogo con Dios los guacamayos alborotaban los desayunos del camino real de Tustra donde alguna vez hubo un gobernador que insultaba a la gente en sus discursos y se emborrachaba con ella en los feriados y cerca en el Istmo de Tehuantepec sólo trabajaban las mujeres y esto para que los hombres estuvieran descansados para los amores de la noche como en San Cristóbal de las Casas las mujeres trabajaban y los hombres cobraban San Cristóbal de las Casas el pueblo donde las nubes estaban debajo del hombre y más bajo aún los 68 lagos de Montebello que repetían a todos los colores de la frontera con Guatemala donde un tallador de imágenes de santos y máscaras diabólicas me dijo cada maya quería quedarse con el espíritu del animal que había matado para sentirse más fuerte para cumplir mejor con su destino aunque todos soñaban con el espíritu del venado animal sagrado que les permitía comunicarse con los dioses de abril a junio que era cuando los venados se reproducían recuerdo los panes gigantescos que las indígenas vendían en el carnaval de la paz en la baja California con sus niños siempre durmiendo atados a sus espaldas entre rancheros debajo de grandes sombreros y enfrente el mar de aguas tan quietas que los barcos y los pelícanos parecían pintados recuerdo a Guasave donde casi todos los automóviles eran ilegales y a Tepatitlán donde todos los jueves se bailaban la plaza y a Reynosa caótica como todos los pueblos de frontera llena de vaqueros tan recios como afectuosos y enfrente el río que los norteamericanos llaman grande y los mexicanos bravo y después del río Texas donde todo es ancho y limpio donde el cura violinista decía en el templo el hombre ya caminó sobre las aguas y en la luna el hombre ya escuchó la misteriosa canción de los anillos de Saturno el hombre alargó la existencia y encontró la armonía que hay entre los planetas es decir que el hombre ya sabe que el universo se apoya en una nota que tal vez sea Dios esto sospecharon los indígenas americanos y antes los sumerios que se establecieron en el valle del Éufrates hace 7000 años por ello sabemos que la luna el sol y los 7 planetas que nos rodean se mueven en ciclos matemáticos es decir perfectos por eso no hay que preocuparse algo grande nos llevará donde nos tenga que llevar y siempre en casa porque todo es parte del universo recuerdo la plaza mercado de Cardel y las frutas y la miel de Tamarindo al cerro gordo rodeado de orquídeas y a Jalapa plena de templos donde mi cuerpo se quedaba quieto para no distraer a mi alma la Jalapa que subía y bajaba tan antigua como alegremente recuerdo a Veracruz al que alguna vez llegó Hernán Cortés donde los papantecos siempre de blanco trajinaban las calles con sus artesanías las calles donde el capitán Garay enamoraba a las turistas con sus historias las calles de Veracruz donde los barcos estaban frente a mi balcón y la banda de la escuela de marina era mi despertador después de unas cuantas cervezas el capitán Garay solía recordar al japonés que vivía en Pearl Harbor frente a la bahía donde estaban los barcos de la marina norteamericana el japonés que informó a sus jefes el movimiento de esas fuerzas y cuando debían atacar el que fue atrapado y encerrado en Estados Unidos hasta que lo deportaron a Argentina donde dejó algunas huellas en Frederick al que tanto admiraba a mi abuelo el coronel el que contaba una y otra vez que Hitler para festejar su cumpleaños invadió Rusia con 500.000 soldados lo que no fue una buena idea porque los detuvo la nieve como antes a Napoleón por eso los rusos le mataron 250.000 hombres e hicieron prisioneros a otros tantos en abril de 1945 Hitler se suicidó en el refugio que le habían construido 15 metros debajo de la cancillería y lo hizo después de Eva Braun que años atrás había llegado a Berlín con la sola pretensión de ser bailarina recuerdo a la dueña del hotel de Mérida que rodeaba de músicos a mi cena que hizo reconstruir la bóveda de la catedral para que fuera su recámara más todos los arcos de las puertas reproduciendo los arcos de todos los templos de la ciudad la que alguna vez antes de que el gobierno expropiara las tierras tenía adoquines de Francia en todas sus calles palacios de mármol de Carrara y haciendas que acuñaban su propia moneda en ese Yucatán rico que tenía más relación con Europa que con el resto de México por eso llegó a tener himno y bandera propia recuerdo a esa comunidad de los Andes peruanos descendientes de los Incas que creían que la tierra era de los muertos por eso profanaban las tumbas de sus enemigos para debilitarlos para quitarles poder y creían que los muertos tenían todo el poder porque habitaban el mismo cielo y las mismas profundidades que los dioses por eso conocían sus secretos recuerdo a la pequeña isla del Pacífico donde los enamorados se metían en un bote y se iban a una isla que estaba tres días de distancia si volvían vivos lo que era un milagro estaban unidos para siempre y por su valentía tenían la simpatía de los dioses del mar entonces todo sería felicidad en sus vidas en esa isla todo era tranquilidad ni los niños gritaban porque no había caprichos y esto porque sólo contaban con lo esencial que siempre está al alcance de todos y es todo lo que necesitamos para vivir en esa isla vivían en pequeñas comunidades para que no le faltara nada a nadie y al conocerse la relación entre ellos era excelente tanto que nadie debía cuidarse de nadie siete siglos antes de Jesús Dios dijo a través de Isaías gente demasiado diferente se junta en las mismas ciudades haciendo imposible la comunicación como Robinson cruzó y trabajaba todo el día porque debía hacerlo todo para sobrevivir yo trabajo mis textos que son mi fortaleza en la isla donde elegí quedarme solo y como él hacía un pan cada día yo te cuento una historia de vez en cuando por ejemplo esta que me contaron en la India entre vacas y monos cuando un demonio que había vencido a todos los dioses del mundo se quiso quedar con la diosa Parvati el dios Shiva abrió el ojo místico que tenía en la frente y de él salió un rayo que hirió a la tierra y de esa herida surgió un segundo demonio con cabeza de león hambriento que se quiso comer al primero pero Shiva lo detuvo y lo convenció de que se comiera a sí mismo como la vida que se alimenta de sí misma entre Estados Unidos y Canadá escuché a un viejo Sioux decirle a los jóvenes Sioux los caminos de la vida los pondrán inevitablemente frente a un abismo salten y comprobarán que no era tan grande como parecía entre muchas maravillas ninguna como ver al chimborazo al mediodía y desde el avión entonces uno entiende que los incas creyeran que allí en ese alto volcán vivían los dioses o por lo menos el más fuerte el fuego los incas que no podían con los cañaris de esa zona hoy Ecuador temibles guerreros hasta que Atahualpa el cacique inca le dio su hija al cacique cañari y allí comenzó una alianza es decir que por una mujer se encontraron incas y cañaris y después de las nubes aparecía cuenca entre montañas verdes y en cuenca Jennifer viñeta del Mahatma Gandhi que venía a mis conciertos desde Bolivia donde se había quedado quieta liberada por fin de la agotadora historia de su familia después de haber vivido muchos países desde Israel donde nació donde de niña iba a escucharme al templo Bajai en el monte Carmelo en Jaifa y el anfiteatro de Cesárea magnífica ciudad que Herodes hizo construir en homenaje al César al lado del Mediterráneo siguiendo las antiquísimas costumbres a Jennifer la casaron a los 12 años como el Mahatma y a los 14 tuvo el primer hijo su madre y su tía estaban con el Mahatma cuando lo mataron su madre murió en el parto pero le dejó escrito lo que había sucedido y Jennifer me lo contó al lado de un río entre dos montañas y rodeada de indígenas que bajaban de ellas para festejar al sol con instrumentos musicales de los Andes el hotel de Cuenca era antiguo y cálido y esto por la mucha madera las pesadas alfombras las grandes lámparas y los generosos sillones un amoroso laberinto que siempre llevaba a un elegante restaurante donde hablaban bajo alemanes y franceses que iban a ver las ruinas de los Incas que ahora son propiedad de un banco que está tratando de salvarlas porque durante años la gente se fue llevando las piedras trabajadas de los templos como si fuera una cantera por eso hay cosas de los Incas en las casas y en la catedral donde hace muchos años me dijo el obispo la sabiduría está en el silencio pero no puedo enseñar el camino a ella sin palabras mientras me lo pidan con palabras el obispo con el que hablábamos de la prehistoria que sobrevive en las islas Galápagos a las que Berlanga en 1535 llamó Islas Encantadas a las que llegué por primera vez a finales de los años 60 poco después que a los astronautas norteamericanos les bastaran tres días para ir y venir de la luna los norteamericanos que ahora están concentrados en Marte que para los romanos era el dios de la guerra el planeta rojo el planeta oxidado porque hay muchos metales el planeta al que lo cruzan vientos que superan los 500 kilómetros de velocidad el planeta que tiene 4.500 millones de años y un volcán de 27 kilómetros de altura y 600 kilómetros de ancho la montaña más alta del sistema solar de Marte vino el asteroide que cayó en la Antártida que resonó tanto que mucho más al norte desaparecieron los dinosaurios recuerdo al río Guayas frente a Guayaquil donde se encontraron Bolívar y San Martín los que fueron libres para liberar cinco países Bolívar y tres San Martín por eso allí se sentía la presencia de la historia después en Quito concluí que el amor y la valentía suelen ir de la mano cuando recordé esta escena Bolívar después de muchas victorias era recibido con víctores y flores en las angostas calles de Quito y Manuela le arrojó una y el general siempre atento a la belleza le devolvió la gentileza después la bajó del balcón y la subió a su caballo con Manuela y Bolívar en la memoria caminé las calles empedradas que subían y bajaban con balcones amorosamente agobiados por las flores que en Quito están por todas partes y en ese paisaje imaginé las palabras y hasta los gestos que las acompañaron las palabras del general y la generala nadie sabe dónde están los huesos de Manuela en vida siempre al lado del general entre la cordillera y las espadas Manuela la de las grandes victorias sin ninguna tumba decía Sotil al que conocí solitario vagabundeando por un bosque cercano al Cotopaxi el volcán sagrado como Merlín vagabundeaba y pensaba alto en un bosque que purificaba al hombre entre Inglaterra y Escocia los sábados los indígenas rodean al Cotopaxi para ofrecerle sus ceremonias respetuosos del fuego que viene del centro de la tierra el fuego del que son parte sus abuelos Sotil se detenía enamorado y asombrado porque el amor es asombro eterno frente a los preciosos nidos de las aves que colgaban de las ramas o ante las maravillas arquitectónicas que son los hormigueros y los panales talentos que vienen en las células en el sistema nervioso de la especie la vida se manifiesta en las formas decía Sotil mientras se arrodillaba ante las rosas silvestres y las ardillas que lo seguían al final como Buda renunció al mundo y se metió en el bosque lejos del trono imperial de su abuelo rodeado por leones y águilas de oro y largos pasillos de mármol por donde iban y venían generales y obispos confirmando el reino del hombre sobre el de los animales y el de las plantas que antes fueron dioses lo que hubiera alegrado a Homero que lo había sospechado es decir que lo había declarado poéticamente y recordando a Homero recuerdo el gran viaje de Ulises y los argonautas 40 héroes griegos que navegaban en el Argos entre los que estaban Jasón Hércules y Orfeo el músico más famoso de la antigüedad el que adormecía a las fieras con su cítara el que bajó a los infiernos a buscar a su esposa Eurídice Orfeo por el que sabemos que la vida debe ser festejada no sufrida Recuerdo a Huachochi en la Sierra Madre de Chihuahua donde el cacique Tarahumara me dijo que los cuatreros le robaban el ganado fácilmente porque tenían armas entonces le pregunté por qué no tenían armas para defenderse y el cacique me dijo si las armas fuesen necesarias habríamos nacido con ellas Recuerdo a la comunidad donde los hombres para las grandes celebraciones se clavaban largas espinas que se transformaban en un uniforme en un doloroso disfraz y en una armadura Recuerdo al pueblo de los Andes venezolanos donde una vez al año se detenía todo para festejar al Cristo de las flores en los techos de las casas se ponían cruces adornadas con cintas de colores y los niños se reunían en la parroquia donde estallaban los fuegos artificiales Era tanta la pasión y el alboroto que pensé que en cualquier momento podía salir un toro incendiado de la sacristía que es el lugar donde se guardan los ornamentos del culto y sacristán es el que cuida ese lugar Recuerdo a las chivas los autobuses de colores que llevan gente hasta en el techo por los sinuosos caminos de Colombia donde escuché a un maestro decir a sus pequeños alumnos Este sol que vemos es solo uno de los millones existentes en esta galaxia bellamente incendiada y las luces de anoche eran galaxias donde estallaban millones de soles por eso ante tal grandiosidad las peores noticias de los diarios son nada Escuchándolo recordé que en los días de Jesús un cometa significaba el final de un rey o el principio de una guerra Recuerdo la tribu donde los viejos iban a morir a un pueblo que consideraban sagrado donde el sacerdote después de raparse la cabeza y ponerse una túnica blanca cremaba sus cadáveres algo que nadie podía hacer excepto sus hijos ceremonia que podía lograr que renacieran pronto como hijos de sus hijos Recuerdo al cementerio de colores agobiado por la selva poco antes de subir a la lancha que nos llevaría a Ciudad del Carmen entre nutrias y víboras Recuerdo a Campeche invadido por las langostas y a las mariposas amarillas del Golfo de México Recuerdo a las iguanas que cruzaban el camino que iba de pelícanos a tortugas Recuerdo los cañones de la fortaleza donde los españoles escondían lo que habían robado siempre temerosos de los piratas franceses ingleses y holandeses que querían robarles Recuerdo al templo celeste de Calquini donde un niño vendía agua de coco y su padre sombreros todos iguales porque por ahí es de mal gusto llamar la atención Recuerdo al maya que buscaba en la selva la piedra redonda que cura todo que enfría al hombre para que viva en paz Mucho antes de la conquista los mayas escribieron En la tierra que no tenía límites no había nada Sobre ella el espacio estaba inmóvil tan quieto como el mar Nada estaba junto ni ocupado Lo de abajo no se parecía a lo de arriba y ninguna cosa estaba de pie En las tinieblas vivían los dioses que guardaban los secretos de la vida y de la muerte que cuando se juntaron en lo alto de las montañas crearon la luz para poder ver las maravillas desconocidas Dijo el primer sacerdote lunar maya La canción dice que allá lejos despertó el hombre sobre la tierra dormida y empezó a caminar por sí mismo como lo habían dicho su abuela su tía y su cuñada entonces todas las cosas comenzaron a tener nombre el tiempo y las montañas el cielo y la tierra la escalera del agua las piedras y los árboles cuando nació lo malo se instaló en los ojos de la gente entonces Dios se vio obligado a la primera muerte pero allá lejos donde el cielo se inclina sobre la tierra los hombres volverán a tomarse de la mano entonces se limpiarán todos los ojos para que todos puedan ver al bien en cualquier cosa pero aquí y ahora me pregunto ¿puedo ser alguien si amargué a un hermano con mi canción? ¿puede existir el que no da felicidad? hay vida en el que sólo habla de la muerte está vivo el que sólo hace el mal puede haber nacido el que siempre es desdichado es su nombre el que tiene que esconderse en 1541 llegaron los extranjeros por el oriente y entraron por la puerta del agua pero ya los mayas se habían ido de Uzmali y de Chichen Itzá se habían dispersado como las estrellas en el día como las olas en la playa habían abandonado hasta el pueblo donde bajaba la lluvia y se fueron porque no querían ni a los extranjeros ni a su religión llena de miedo como todo lo diabólico no quisieron darles tributo ni el espíritu de los pájaros donde bajaban los maestros a enseñarles todo ni las piedras preciosas ni las piedras labradas ni los tigres que los protegían pero se fueron confiados porque el tiempo siempre pone las cosas en su lugar el tiempo que manifestaba su gloria en ellos mismos que hacía caminar a la luna al viento y a los días entonces si todo cambia todo cambiará dijeron los maestros toda sangre llegará al lugar donde descansará como el verdadero poder siempre recupera el trono mis hermanos tenían la sabiduría y la santidad porque no había maldad en ellos me dijo el hechicero en Tulum por eso no se enfermaban y andaban erguidos pero vinieron los extranjeros y enfermaron a los pocos mayas que encontraron los enfermaron con el miedo que nos aleja del amor que es valentía y aquí quedaron sus hijos y los hijos de sus hijos de los que sólo recibimos amargura pero llegará el tiempo en que hasta la ropa denunciará las generaciones estériles y habrá amontonamiento de calaveras y no habrá flores en las ciudades de pura piedra y el pan no alcanzará ante tanta miseria y la basura tapará los monumentos de los que enfermaron a la madre naturaleza pero después de ese tiempo vendrá el de ver a Dios en la madera ardiendo que iluminará nuestros pueblos entonces se acabará la envidia y no habrá temor sobre la tierra recuerdo la lava de los volcanes cayendo al mar y matando toda vida en Hawái recuerdo a la isla de Maine entre lobos marinos ballenas y águilas y al barco donde le di la vuelta a Manhattan casi tan feliz como cuando le di la vuelta a mi pueblo festejando que comenzaba a ser un hombre gracias a la sonrisa de Nelly recuerdo a Tanata en el Saigón de los años 70 le bastaba decir dos o tres palabras para derribar los muros del miedo que multiplicaba la guerra y embellecer aún más a las flores y los sueños para volvernos niños para jugarlo todo Tanata al que le bastaba dar la mano para acabar con la soledad y para encender el fuego sagrado que llevamos dentro para que las mujeres corrieran a poner la mesa y las abuelas volvieran a tejer maravillas para que el más parco tomara una guitarra y cantara bienaventuranzas para que la más desilusionada se pusiera de novio con la vida todo eso conseguía Tanata como si nada como sin darse cuenta como mi abuela fue pariendo a lo largo del desierto como llueve y deja de llover en Pereira pletórica de cafetales y de orquídeas indiferentes a la guerra que ya lleva más de 40 años en Colombia Recuerdo Nefta oasis donde descansaban los buscadores de la verdad a los que buscaban los místicos de todo el mundo Recuerdo a los Tuareg nómadas del Sáhara misteriosos hombres envueltos con telas sobre los soberbios caballos árabes y los recuerdo del derecho y del revés por la magia de los espejismos del desierto donde los camellos son indiferentes al calor y a sus reflejos los camellos que son arrogantes porque conocen el verdadero nombre de Alá me dijo un Tuareg Recuerdo a la zona del silencio entre Torreón y Durango desierto que detenía a todos los motores y a casi todos los relojes hasta creo que cambió la dirección de mi corazón Recuerdo al Bernal soberbio cerro entre coyotes y correcaminos y recuerdo al estado de Tamaulipas dividido por el trópico de Cáncer donde todavía había gente que aliviaba el dolor de muelas con amapolas tierra donde guerrearon pisones y jamambres a los que exterminaron los españoles Recuerdo a la playa de Cipolite en el estado de Oaxaca donde se vivía en palatas chozas de palmas sobre troncos y se dormía en hamacas que colgaban de los troncos con el piso de arena Las mujeres frescas casi desnudas llevaban leña en sus burros entre cactus y gaviotas que acompañaban a los botes de colores que salían a buscar mariscos temprano en la mañana La playa tenía un kilómetro y medio de largo y un promontorio de rocas en cada punta continuados por islotes a pocos metros de la costa y cerca la playa del amor que solo podía albergar a dos enamorados Los estanques entre las rocas parecían piscinas llenas de peces que traían las olas Los cerizos ocupaban los rincones y mar adentro los tiburones y los peces espada Recuerdo a los lacandones de Chiapas que me enseñaron textos religiosos con fines curativos para decir por ejemplo frente a un plato de frijoles ofrecido a un enfermo Estos son los primeros frijoles y los comeré con mi hermano para honrarlos a ustedes los dioses que despiertan al sol y nos prodigan la lluvia Los lacandones también ofrecían arcos y flechas a los dioses cuando un niño llegaba a la pubertad y decían Aquí estoy para enrojecer el arco y las flechas de mi hijo que cuando crezca les dará una ofrenda de papel de corteza hecho a mano por nuestras mujeres que tejen las mantas y hacen tortillas Recuerdo a Javier que me contó en San José de Costa Rica Un maestro preguntó a su alumna ¿Qué tiene en el bolsillo? Un caballo dijo la niña No es posible dijo el maestro Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café dijo la niña Por mentirosa tiene un cero en conducta dijo el maestro Mi caballo canta toca el armoño y baila boleros dijo la niña Se volvió loca preguntó el maestro Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos dijo la niña Eso es escabellado dijo el maestro Mi caballo es rojo azul o violeta es naranja blanco o verde limón depende del paso del sol Tiene ojos color de melón y una cola larga que termina en flor dijo la niña Tiene cero en dibujo dijo el maestro Mi caballo me ha dado mil alegrías ochenta nubes un caracol un mapa un barco tres marineros dos mariposas y una ilusión dijo la niña Tiene cero en aritmética dijo el maestro Qué lástima que usted no vea al caballo que tengo dentro de mi bolsillo dijo la niña que sacó al caballo del bolsillo de su delantal montó en él y se fue volando Recuerdo Karachi donde vi llegar a miles y miles de peregrinos pakistaníes indios gigantes del noroeste menuda gente de ojos oblicuos de la lejana Cachemira y ancianos patriarcas que buscaban ese santuario árabe para el reposo final los vi llegar en pequeños barcos y a pie siguiendo la agotadora ruta que pasa por el caliente Beluchistán por Irak y por Jordania los vi bajar al sur por Geyaz para llegar a la Meca tal vez la ciudad más protegida del mundo por aquello que había proclamado el profeta Mahoma hace 1300 años a ningún infiel se le permitirá transponer los grandes portales de la más sagrada entre las sagradas y ahí nomás detrás de las montañas del noroeste cosé debajo de la luna los grandes libros de los persas acompañado y auxiliado literaria y espiritualmente por amigos de turbante y pipa de agua debajo de túnicas de mangas anchas habituales en los persas siempre sonriendo y con collares de cuentas en la mano derecha eran sufis miembros de una hermandad del oriente musulmán el sufismo que es religión y no es religión porque es la verdad que comprende a todas las religiones una forma de vida que viene de la antigüedad una manera de perfeccionar al hombre y a la mujer lo que se realiza en la vida cotidiana dentro de las rutinas normales el sufismo donde sólo recibe información el hombre libre es decir el que no está encadenado a su particiones el sufismo es un mundo dentro del mundo el sufismo que se adapta a cualquier contingencia en cualquier época el sufismo de los que se reúnen en un cuarto con alfombra india y blanca y tapices asiáticos en las paredes y almadones por el suelo para acumular energía que ayudará a los derviches del mundo que afinan con el universo bailando que escapan de las ideas porque toda idea nos hace dogmáticos nos separa de la totalidad con ellos compartí cebollas tomates carne asada y panásimo en la tierra donde aparece y desaparece la gente como los genios de las mil y una noches tierra de hombres conturbante que consideran a su disciplina tanto como a la fuerza extraterrestre que los guía hombres que trabajan con otros hombres en armonía hombres que en el respeto a los demás aprenden a respetarse que es el gran secreto estos encuentros sucedían en una zona polvorienta y quemada por el sol donde los camiones hacían el trabajo de nuestros autobuses donde era difícil casi milagroso llegar a cualquier parte donde los rebaños de ovejas y cabras rodeaban a los caminos donde se cortaba la mano al que robaba y la cabeza al que mataba y al norte las montañas del duro Afganistán eran silenciosos testigos de los constantes contrabandos por un túnel en la montaña se llegaba al que fue mi primer monasterio al que se entraba por una pequeña abertura en la pared lo que aumentaba el misterio cada pocos pasos había una lámpara siempre a la izquierda y eran muchas las habitaciones inmuebles hasta llegar a la sala principal poblada por grandes mesas de madera y enormes inscripciones del arábigo de Kuta en las paredes los contemplativos del monasterio estaban sentados sobre pieles de ovejas y con las piernas cruzadas apoyados en la pared vestían mantas hechas de remiendos identificación de los que habían sido aceptados como discípulos por el maestro que nos dio la bienvenida en Persa y el maestro que predicaba la saludable idea de que ningún hombre puede sostener la conciencia de otro después el silencio el largo silencio al que sólo cortaban las danzas de los derviches mendigos que pueden curarlo todo con la alegría es decir bailando eran los años setenta y todavía los hombres de la casta patán vivían entre los peligros de la frontera y el infierno del desierto en hoyos que hacían en la arena los sauditas todavía compraban y vendían esclavos negros y en el mar rojo había pescadores que dejaban a sus pasajeros casuales en islas deshabitadas para que murieran entonces regresaban para llevarse sus cosas después las casas de piedra que llegaban a tener varios pisos en la jida sin muros que decían los viejos sabios guardaban los restos de Eva la compañera de Adán en el puerto debatían lo antiguo y lo moderno y después las casas abandonadas hacía siglos y las cabras trepando los escombros en busca de semillas un laberinto de calles desiertas que alguna vez brillaron y después más al sur la multitud entre los carros tirados por burros y las misteriosas mujeres con velo a las que les está negado el mundo y los otros y las abarrotadas tiendas que son cuevas las mismas de Alí Babá y los cuarenta ladrones atendidas por viejos barbados que parecían los primeros compañeros de Mahoma y sobre una de esas tiendas mi habitación con un catre una jarra con agua y una alfombra para las oraciones el viejo más viejo del mundo que me la alquiló me dijo mientras me servía té cuando la intención es buena todas las puertas se abren porque en la buena intención todos ven alá recuerdo el arroz de Bukhara y mi ropa de peregrino para poder entrar a la meca dos grandes toallas de baño una sobre los hombros dejando un brazo descubierto y la otra envuelta alrededor de la cintura sandalias y la cabeza cubierta por fuera pero vacía por dentro para entrar puro a la ciudad sagrada recuerdo la vieja letanía que la multitud cantaba al pasar por el palacio de Pachá amo del transporte la multitud de peregrinos que por el costado del camino avanzaba hacia la meca a pie o sobre caballos mulas y camellos la multitud que cada tanto descansaba en los campamentos que rey Saúd había hecho construir para los fieles la multitud con la que atravesé la llanura donde nada se movía donde nada crecía donde todos repetían sus plegarias abrazados y más cuando el camino se torció hacia las colinas de la meca la multitud con la que atravesé la enorme puerta de la ciudad con la que entré al sagrado recinto por la puerta de Abraham el que reconstruyó la gran mezquita como un acto de devoción después cruzamos el estrecho corredor que nos llevó a la arena embanderada e imponente y de ahí a las grandes baldosas de mármol que nos llevaron al centro donde esperaba la gigantesca cava el templo con forma de cubo el cubo que es el centro donde los versículos del Corán estallan en letras doradas y después bebimos agua en el sagrado pozo el Zenzén donde calmó su sed Hagar madre de Ismael cuando vagaba por el desierto a veces siento que sigo caminando por esa tierra mágica hacia la que miran en sus cinco oraciones diarias millones de devotos desde todos los rincones del planeta queremos conocer lo verdadero pero le tenemos miedo por eso los grandes maestros Buda y Jesús hablaron en parábolas que son cuentos relatos que nos gusta escuchar desde la niñez a la vejez los profetas sabían que no hay frase más cautivadora que había una vez también sabían que es común oponerse a la verdad pero que es difícil oponerse un cuento el que escuche con atención un cuento no vuelve a ser el mismo porque el cuento le llega al corazón y acaba con los fantasmas que lo alejan de lo divino entregarse a un cuento es como hacer un curso de iluminación donde el maestro es uno mismo fácilmente se revela la verdad en un cuento y fácilmente llega a todos a mí me gusta contarte cuentos y ninguno tan conmovedor como este cuando los expulsaron del paraíso Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel Caín trabajaba la tierra y Abel era pastor pero se separaron porque Caín no soportó que cuando llevaron sus frutos a Dios como ofrenda este prefirió el de Abel es decir el cordero recién nacido lo que hizo que Caín asesinara a Abel por lo que Dios lo condenó a ser extranjero para siempre a vagar por el desierto que estaba al este del paraíso y ahí comenzaron las civilizaciones Eva siguió teniendo hijos porque Adán vivió 900 años hasta que llegó el diluvio cuando Dios ordenó a Noé construir el arca donde salvó una pareja de cada especie para comenzar todo de nuevo después mucho después David rey de Israel vino descendiendo hasta Jacob y después de este llegó José el carpintero que se casó con María de la que nació Jesús que le fue anunciado por un ángel de Dios Jesús el Cristo que vino a salvarnos porque caminábamos de espaldas a la luz eran los días de Herodes del oriente llegaron los magos siguiendo a la estrella que indicaba el lugar donde había nacido Jesús el rey de los judíos entre los animales de unos humildes pastores asombrados de la luz que traía ese niño que detuvo a las palomas y a los ratones que perfumó el humo de las hogueras que hincó a los camellos con su sonrisa que llenó de colores a las casas más sombrías que sabía que le decían las piedras al sol esto fue en Belén de Judea como lo habían escrito los profetas que son los que saben lo que vendrá desde las inundaciones a los nacimientos los magos adoraron a Jesús y pusieron regalos preciosos a sus pies oro incienso y mirra con los que comenzó la fiesta del que traía la gran noticia uno solo es el padre por lo tanto somos todos hermanos y habitamos un solo país llamado tierra después jugando Jesús aprendió el oficio de su padre y a leer las escrituras con los viejos maestros en el silencio del desierto Dios le enseñó cómo hacer su tarea entonces caminó y caminó hasta llegar al Jordán donde el bautista hacía un año que estaba anunciando su llegada el bautista que lo bautizó con agua que vio al Espíritu Santo convertido en blanca paloma sobre sus hombros después Jesús caminó sobre las aguas y sacó peces del mar deshabitado convirtió en apóstoles a los pescadores y multiplicó los panes en las canastas de los más pobres Jesús con la fuerza del amor hizo que los ciegos vieran y los paralíticos caminaran después entró a Jerusalén para que lo crucificaran que sólo fue un pretexto para mostrarnos que el hombre puede vencer a la muerte porque al tercer día resucitó de entre los muertos y se le presentó a la Magdalena para que nos lo contara en un atardecer que nunca olvidaremos porque sonaron las campanas y palomas de todos los colores se embellecieron aún más al cielo azul que es la mano de Dios que nos cobija entonces todos fuimos niños que es lo que quiere Dios y como niños jugamos en los trigales y los mares en los ríos en las selvas y las montañas y todos los niños eran Jesús porque Él estaba en el corazón de todos los negros y los blancos los amarillos y los rojos entonces se multiplicó por el planeta la esperanza y aprendimos la serenidad de las aves del cielo y la elegancia de los lirios del campo y aprendimos que la vida es aquí y ahora y que Dios sabe lo que necesitamos y eso es lo que nos da por eso a veces debemos perder algo para ganar otra cosa y aprendimos que debemos amarnos a nosotros mismos porque de lo contrario ¿qué podemos dar a los demás? a veces Jesús el niño más grande del mundo se transformaba en fuego para quemar lo que nos enfermaba y en agua para limpiarnos porque nuestro cuerpo es nuestro templo por eso cuando lo cuidamos podemos correr mucho y derribar columnas como Hércules o vencer a un gigante con una piedra de onda como David o cruzar desiertos durísimos como Moisés o escalar las más altas montañas o sacar del río al hermano que se está ahogando lo que alegra a Dios por eso nos da primaveras y frutas delfines simpáticos y caballos que nos ayudan con las grandes cargas camellos que nos llevan por los desiertos donde los beduinos suelen recibir la visita de hermanos que vienen de otros planetas hermanos que por el soplo divino de Dios pueden recorrer distancias increíbles a velocidades que algún día alcanzaremos y seguimos jugando porque eso es la vida un juego maravilloso donde todo es posible por ejemplo que dos personas que se aman puedan traer al mundo un nuevo hermano que puede ser pescador como Pedro o científico como Einstein o músico como Beethoven o poeta como Neruda o campesino como Emiliano Zapata jugando y jugando con Jesús el niño más grande del mundo cruzamos los mares para descubrir maravillas como América donde los incas construyeron el maravilloso Machu Picchu donde los mayas levantaron pirámides que buscaban el cielo jugando y jugando con Jesús hicimos puentes para llegar a islas llenas de cocos y tesoros que habían escondido los piratas que casi siempre llevaban un parche negro en un ojo y una pata de palo una espada de Toledo y una princesa morena que los pateaba cada vez que uno de ellos bajaba a la bodega donde la tenían atada por miedo a que se escapara las princesas morenas de aquella época nadaban tan bien que podían ir de una isla del Caribe a otra rápidamente y seguras que los tiburones la respetarían porque nadie respetaba como ellos a la aristocracia indígena jugando y jugando con Jesús el niño más grande del mundo cruzamos el espacio y llegamos a la luna donde están las cosas que se perdieron en la tierra hasta mandamos uno de nuestros juguetes a investigar Marte a donde ya había estado Julio Verne baj acuna a Jesús cada vez que vuelve a la tierra y cuando Jesús entra en el sueño sale de su cuerpo y crea nuevas plantas y nuevas galaxias hace llover sobre los campos sedientos y cubre de nieve a los parques para que se diviertan los niños es decir sus mejores amigos con Jesús pasamos muchas veces por Manhattan que es una torre de Babel contemporánea y caminamos por la India del Buda por el que sabemos que el maestro baja al discípulo solo cuando el discípulo está preparado para recibir al maestro jamás olvidaré lo que Jesús y Buda conversaban en las cuevas de los montes Himalayas jamás olvidaré al silencio dorado donde se encontraban para ser uno lo que calmaba a toda la humanidad por eso era más tranquilo el tránsito en las grandes ciudades y los empresarios recordaban que los negocios son un juego más y los políticos cambiaban ideas en lugar de agravios y los ciudadanos se convertían en hombres para entender que eran universales por Jesús el niño más grande del mundo conocía a Mahoma que como él descendía de Abraham y al hermano Francisco que iluminaba lo que estaba oscuro y cambiaba la tristeza por alegría y al odio por amor por Jesús conocía a Agustín que sabía que a la verdad y al culpable hay que buscarlos dentro y no fuera de nosotros el querido Agustín que aprendió de los chinos como Marco Polo que nadie llega donde no caminó por Jesús conocía a Whitman que sabía que para cada hombre guarda un nuevo camino Dios por eso son muchos los caminos para llegar a él por eso hay taoístas budistas musulmanes cristianos hinduistas judíos y ateos que son los que creen que no creen pero por la duda constante crean constantemente desde ensayos filosóficos al psicoanálisis que según Borges es una manera de la literatura fantástica todo cambiaba cuando Jesús hablaba era tan fuerte su palabra que con una sola frase separaba el trigo de la paja o detenía a la multitud que apedreaba a la mujer que escuchaba el cuerpo al que ellos le temían era tan grande la luz de Jesús que iluminaba a los pueblos en plena madrugada los pueblos que sin saber por qué cantaban la misma canción cuando él pasaba floreciendo la tierra por la que caminaba avergonzando al diablo que no podía tentarlo con nada de lo que le ofrecía en cada esquina en cada plaza en cada supermercado en cada aeropuerto en cada casa de gobierno sea blanca celeste o rosada por donde Jesús pasaba quedaba instalado para siempre el reino de los cielos por eso detrás de él andaba Rembrandt para retratar para la eternidad cada paso suyo que venía de Moisés de Salomón de Isaías que se hicieron grandes para engrandecer a los más pequeños a los que eran esclavos de los egipcios y sirvientes de los romanos Jesús sigue siendo la fiesta y yendo con él se abren todas las puertas porque él bendice todo lo que toca y multiplica el amor y puede despertar a cualquiera como resucitó a Lázaro hasta puede sacar a la abuela de la silla de ruedas y subirla a una bicicleta para que dé vueltas por el parque donde Marcel Marzó estudia los gestos y los movimientos de la gente para repetirlos en el teatro donde la lógica se hinca ante la magia Dios quería vivir entre nosotros por eso encarnó en Jesús para que lo veamos todos por eso a Jesús le son tan fáciles los milagros aunque de vez en cuando nos recuerda que cosas más grandes veremos y cosas más grandes haremos en el teatro no 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 Gracias.